hola bueno esta vez les traigo un deck que me pasa una noche a los compañeros del equipo es un deck agro priest se basa pues en una dinámica que ya conocíamos de igual de aumentar la salud de los minions y pues ir a la cara con un minion super busteado pero también tienes otras vertientes que por ejemplo es tirar el mind explosion a la cara perdona la cara, tienes hidras, tienes vicios para estar metiendo presión y tienes también little linkings entonces eso es un deck bastante interesante ok creo que le trae y le meto estos dos puedo tirar arma de tres y traer aquí yo pegaría, curaría o tiraría esto aquí, traería y le iría a la cara igual la salud tira ataque a tres, ah no, no lo hizo ok, eso ya me lo imaginaba pero creo que fue mal play por esta razón eso también me lo esperaba mira un silence son tres tiene seis verdad veamos son catorce 19, 20, 21, 22, 23, listo bueno y así es como funciona tiene mucha agresividad tanto buffeando esta minion que se buffea cada vez que se cura ya que normalmente vas a tratar de tener presencia de campo vas a tener muy fructible el estar curando tanto a ti como alegre e inclusive a veces puedes estarte curando y lograr mucho ataque con light garden cambiar la salud y el ataque con el alchimist y va a ser una minion que va a ser más difícil de remover porque va a tener mucha salud y por ejemplo va a empezar con dos de ataque pero cada vez que te cures va a ir aumentando de nuevo entonces ok, oh mira a esto me refiero con las cartas luego quito el shadow visions y me da otro shadow visions bueno vamos a jugar esto nada más como último combate a ver que tal me va me gusta la cleric la northeer turno uno light garden cabal es que me gustan los dos me gusta la light garden y luego traigo manera de tirar esto aquí no porque me va a traer con el librito es que me podría pegar con el libro y me va a pegar un pin nada más y me lo mata no sé por qué tiene tanto odio a la cleric me da cuenta que hay en el metro muchos magos con frostbolt y otras cosas algo que puedo traer aquí lo congela vale vale No, si yo hay una carta aquí que no tengo ni idea de qué es Pero no la puedo usar en este turno Esta fue con el libro Ajá, polimorfía Secreto Supongo que está buscando algo para Para proteger a esto Vamos a ver, una moneda Ah, vale Mira este trade Tiene que pegar fin aquí y luego puedo terminar acá Ok, es que puedo hacer dos cosas Puedo tirar esto aquí o puedo ir por Shadow Visions No sé, creo que primero por Shadow Visions Ok Pensé que iba a tirar otra cosa, así que Ha de ser un ¿Cómo se llama? Uno que me va a copiar el minion Mi R-Entity Esa cosa Imagínate me dan la minion Lo copia Voy a tirar los dos Pero es que aquí no tengo un removal en área Ese es el principal problema que tiene este Porque Me puedo traer aquí con los dos minions Ok, pierde este Pero de otras maneras O puedo traer aquí Puedo pedir con uno Para robar otra carta A eso me refiero Ok Silence, silence Ok No ocupo silence ahorita Porque Mira Anti-spell Y yo creo que esta la voy a perder Por eso A lo mejor Con un removal Completamente en área Con una poción de dragón Podría funcionar un poquito mejor No sé Es muy seguro Pero chance sí Porque El problema que estoy viendo ahorita No sé si Sea por la situación que me tocó Pero es que te quedas Sin Algo para remover Si él te remonta Con muchos minions A lo mejor una Poción de dragón Y sacar algo Estaría bien Pero bueno Aquí está el decklist Se los voy a dejar En En La descripción del video Si les interesa probarlo Y si encuentran Alguna manera De hacerlo Funcionar un poquito mejor Pues la pueden compartir Por favor Y pues Nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!